En Valdez Santo Domingo, en Toledo, la Guardia Civil ha detenido esta madrugada un hombre acusado de atropellar mortalmente a su pareja de 41 años. Se está investigando si se trata de un caso de violencia machista. La alcaldesa de esa localidad ha confirmado que justo antes de ese atropello se les había visto discutiendo Raquel Fernández en un bar cercano. Sí, es lo que comentan algunos vecinos que presenciaron esa discusión. El hombre ha sido detenido, como comentabas, por el atropello mortal de su mujer de 41 años en esta vía en la que nos encontramos que comunica las localidades de Valdez Santo Domingo y Alcabón. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía una llamada que alertaba de la localización de un cadáver en esta vía. Los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar y encontraron el cadáver de esta mujer. El hombre ha sido detenido por homicidio imprudente y contra la seguridad vial. Se investiga este caso, como comentabas, como un posible caso de violencia de género. De confirmar si sería la víctima número 50 en este 2023 en nuestro país. Al parecer habían estado aquí en un bar del municipio y habían discutido y la mujer se marchó sola y luego ya apareció el cuerpo en la carretera. He avisado en el cuartel de la Guardia Civil de Torrijos para ver si podían ver con mucha urgencia el visionado de las cámaras de las que tenemos aquí en el municipio, cámaras de vigilancia. Entonces estuvieron en el ayuntamiento hasta las 4 de la mañana.